Las divisas, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer con las divisas? Una economía adicta a las divisas y que va a necesitar de muchas divisas por los próximos años para poder funcionar, ¿cómo la deslastramos nosotros de esa dependencia al acceso a las divisas, que muchas veces ni siquiera tiene como propósito desarrollar una compra para llevar a cabo un acto productivo, sino sencillamente para especular con la misma divisa? Eso es difícil, porque es un problema cultural. Ahora, con un conjunto de políticas, nosotros podemos ir arrinconando esas actuaciones. En primer lugar, yo te diría que nosotros estamos obligados a inyectar las divisas que la economía requiere. Eso no significa regalarla, eso significa dársela a los sectores que lo necesitan para la producción y garantizar. Nosotros como Estado tenemos esa obligación de que esas importaciones se realicen en los montos y en los momentos oportunos, necesarios y que están previstos. Esa es nuestra obligación. Si nosotros no hacemos eso, bueno, sencillamente el aparato productivo se va a enchinchorrar. Es un peligro muy importante. Entonces, número uno es la producción, número dos es el tema de las divisas. Divisas suficientes para la economía. No hay divisas, vamos a superar, hay el escenario de que no hay suficientes reservas internacionales. Nosotros tenemos un conjunto de fondos y un conjunto de cuentas en divisas que perfectamente se pueden centralizar para recuperar el nivel de las reservas internacionales y con esas reservas internacionales, en un nivel mucho más sólido, pueden inyectar las divisas que requieren. Hay aquí muchos prejuicios. Hay gente que dice, no, porque esto es una burguesía parasitaria y yo no voy a permitir que se vuelvan a llevar las divisas. Bueno, si no le dan divisas a alguno de esos sectores, sencillamente esos sectores van a cerrar su puerta. Y si cierran su puerta, la economía entra en recesión. Nosotros no podemos alimentar una estrategia que ya se fue activada a través de la guerra económica y que tenía como propósito eso. Tenemos que contrarrestarla y eso es con sentido común. Y dos últimas cositas, el petróleo. A eso yo. Nosotros no podemos permitir que el petróleo se encuentre en su producción estancada por tanto tiempo. Tenemos que hacer un plan, pero con una supervisión sistemática y rigurosa para que esa producción o los niveles de producción aumenten. Estamos basándonos en las cuotas del OPEP, ¿es correcto? Correcto. Pero si no aumentamos la capacidad de producción, jamás nos van a permitir una cuota mayor. Nosotros tenemos que ir a una mayor cuota, a un mayor nivel de producción. Eso lo podemos hacer, pero para eso necesitamos eficiencia, muchísima eficiencia. Todo esto está sin concreto en el marco de la exigencia que rige nuestra política y que apunta a una mayor eficiencia. Eso lo hará de control. Y último elemento, esto no nos da para más, los precios, el control de precios. El control de precios no es malo, como tal. Pero si hay una presión inflacionaria muy alta y tú fijas un precio por mucho tiempo, bueno, por supuesto que el precio se va a ubicar por debajo de los costos de producción y se genera, como tú dices, una distorsión tremenda que estimula muchas cosas que están vinculadas al parasitismo. Entonces nuestras políticas no pueden alimentar el parasitismo. Nuestras políticas tienen que contrarrestarlo y para eso tiene que existir un mínimo de racionalidad. Y por supuesto tienen que ser muy coherentes entre ellas. Política monetaria, política fiscal, política cambiaria, las políticas comerciales, la política industrial. Tenemos que activar la política industrial. Y por supuesto tenemos que crear un aparato productivo que está en capacidad cada vez más de exportar algunas cositas, Mercosur, Alba, etc. Hasta ahora no lo hemos logrado. Pero tenemos que hacerlo, eso es absolutamente viable.